Pero a lo que voy es, como mencionabas ahorita, o sea, te enfocas en ser luchador y después obviamente sacarlo de tu personaje, porque hay varia gente y no me refiero a luchadores nuevos, me refiero ya a luchadores con experiencia. ¿Por qué dicen que eres maestro y tú dices que no te gusta como tomar ese nombre de maestro en la lucha libre? Cuando eres parte o los has entrenado, por algo te lo dicen y no estoy hablando de luchadores nuevos. Sí, sí me lo dicen y todo y pues les agradezco porque pues digo, o sea, en cierta forma me he ganado un respeto, me he ganado. Me acuerdo del galeno que comentó. El mote. O sea, varios ya conocidos, no nuevos. Sí, 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 de hecho sí hay varias, varias personas que han empezado conmigo, varias que yo he terminado de pulir y varios así compañeros, ¿no? Yo siempre he dicho, no soy ni maestro, no soy profesor, ¿no? Yo soy, yo creo que me considero a lo mejor un instructor y pues lo poquito o mucho de los conocimientos que yo tengo, pues es, pues nada nos vamos a llevar, ¿no? Entonces pues compartirlos yo creo que no nos quita nada. Y también no soy de que hay, yo te compartí esto y no lo hagas y yo te enseñé esto y no lo hagas. O sea, pues entonces no se los enseño y ya, ¿no? Yo creo que maestro sí eres, todo eso, porque ¿sabes la diferencia entre maestro y profesor? No. Mira, un maestro es alguien que enseña algo y eso que enseña afecta en la vida de alguna persona. No tiene que estudiar, no tiene que ser de estudio ni nada. Por eso a los albañiles les llaman maestro de obras. Hacer una casa afecta para bien en vidas de los que van a ir ahí. Ese es un maestro. Un profesor es un profesor que estudia y nada más profesa lo que es, lo que aprendió. Por eso se llama profesor. Pero no necesariamente le va a afectar en la vida de la persona que está recibiendo esa educación o información. Y un maestro ni siquiera tiene que estudiar, pero compartiendo algo o enseñando algo que le afecte en la vida de la persona, eso es un maestro. ¿Ya oyeron? Yo sí sabía, pero quería que me lo explicárselas. No, pero bueno. Yo no lo sabía, me lo explicaron también hace poco, por la razón de que hacemos contenido de lucha libre, pero a la vez no sabemos qué tanto le puede afectar a unas personas. Y nos llegó un caso de un chavo que tenía depresión, de hora con la pandemia, perdió el trabajo, tenía broncas con la familia. Y gracias a todo el tiempo libre que tenía, encontró el podcast de nosotros. Y empezó a escuchar varias historias de luchadores que han pasado por muchas cosas. Y como que eso le empezó a decir, oye, pues no estoy tan mal, si ellos que pasaron por todo esto. Y en especial le llegó una plática que tuvimos con Sexy Dulce, con Dulce García, que pues ella estaba en depresión cuando entró en la lucha libre. Cuando yo le comento esto a esa persona, así quedó, y después me menciona, oh maestro. Y le digo, yo no soy maestro. Oye, yo dije, maestro, ¿de qué, sí o no? Y me explicó la diferencia. Dice, al momento que tú haces algo y le afecta a otra persona, te conviertes en un maestro. Entonces, por eso te digo, tú a lo mejor no lo sientes así, pero la palabra maestro eso significa. El entrenamiento, la disciplina, lo que ven que tú haces, le ha afectado a otra gente. Eres un maestro. Bueno, sí, tal vez yo no lo quiero ver de esa manera, porque sí, siempre me dicen, es que ya debes creértela, es que sí eres, es que esto, es que lo tú y yo, pues es que no, es que... Profesor no, como dices ahorita. Instructor sí, pero maestro sí. Déjame un instructor. Maestro. Pero, bueno, por eso lo dijimos, para que la gente entienda. Yo cállese. Ah, no, pero ese maestro no, ¿verdad? Ese es profesor, yo creo. Pero por eso lo dijimos, para que la gente entienda la diferencia entre maestro y profesor. Pero es algo muy importante que, como dices tú, puedes expresar algo que tú sabes y no quedártelo, porque a fin de cuentas son generaciones, como en todos lados. Y nada gana alguien con saber mucho, si no lo va a compartir o no lo va a dejar alguien más que lo pueda usar. Sí, claro. Bueno, y te digo también como, o sea, instructor, porque pues la mayoría de las personas que van con mi, o sea, es gente profesional que ya lucha, es, te digo, pues es principiantes, tengo niños, y somos, como siempre he dicho, somos como una familia, porque entre todos aportamos algo, ¿sabes? O sea, de un movimiento, la lucha libre ya está hecha. Sí. Sí, pero de un movimiento sacas 5, 10, 15 variantes. Entonces es cuestión nada más de ver qué movimiento, qué puede salir de ahí, todo eso, ¿no? Entonces ya, pues una cabeza, 2, 3, 4, 5, pues ya piensas mejor que una, ¿no? Entonces entre todos armamos y hacemos y todo. Sí. Más bien, pero bueno, la batuta con el orgullo, obviamente. Sí. Y es la actitud también, porque he visto profesores ahora sí, o instructores que no tienen ese, ¿cómo diré? Ese don de compartir o de enseñar a alguien más. Aunque sepan mucho. La paciencia, ¿no? Sí, también. Y pues obviamente tienes que tener todo eso, para que la gente lo diga es porque si lo haces. Yo siempre le digo a Quetzal que estoy orgulloso porque ella, cuando llegó conmigo, llegó como apachurradona, como, porque me decía que no la aceptaban en otros gimnasios o le hacían como bolino, así, ¿no? Y le digo, no manches, le digo, de verdad, le digo, me siento orgulloso de ti, le digo, porque luchísticamente hablando has crecido muchísimo. Y mejoró muchísimo, no es por nada, pero mejoró muchísimo. La verdad. Sí, le mandamos un saludo. Saludo a La Quecha. Muy buena amiga. ¡Gracias!